Aunque es el primer fin de semana largo de los 15 que tendrá el 2012, el impacto mostrado en la movilización de pasajeros en buses interprovinciales no se nota. La misma situación ha propiciado que los precios de los pasajes no suban ostensiblemente, como ha sucedido otros años. Bueno, todos los fines de semana largo hay una leve alza, más o menos un 15 o un 20% más de los precios que están en oferta en el momento. A ver si pudiera... Bueno, nosotros estábamos cobrando 6.100 pesos a Arica y para ahora este jueves y domingo 8 de retorno está 7.900. Los precios se mantienen, se van a mantener entre 9 y 10.000. ¿Estamos hablando para qué ciudad? Para Antofagasta, Antofagasta, Calama. Arica están así, se mantienen a 6.000. La baja demanda en boletos de bus con destinos del norte chileno no se condice con la subida de precios que experimentó el pasaje a Oruro. La verdad yo creo que no, no ha estado bajo porque las otras veces eran en tiempos de feriado, pues ya alto, pero ahora están bajo. Han subido. Yo compraba en 3.000, ahora lo compré en 5.000. ¿Hacia dónde? Hacia Oruro. El jueves 5 y el domingo 8 de abril, algunos precios variarán. Sin embargo, la cantidad de público que hasta ahora muestra el terminal rodoviario iquiqueño no alcanza para poder dar cuenta de un gran movimiento turístico en la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!